Por el caminito que lleva Belén, una borriquilla María y José, la luna lo sigue, lo quiere alumbrar, el largo camino cuando llegará. El viento lo mira, María suspira, ya no puedo más. El paso, andando deprisa, que ya se divisa, espera mi bien. Se acabó el camino, bendito destino, ya estamos muy cerca, ya se ve Belén. La noche está fría, Daniela María buscaremos sal, llamar a la puerta en la madrugada, y tendrás adiós que tanto esperaban. Nadie abrió la puerta, un frío silencio, un poco resuelta, la calle vacía, ni un alma de fiesta, ya solo la luna dormía va inquieta. Por las calles de Belén, camina José, buscando cobijos, un viejo establo, un viejo establo será, donde nacerá María tu hijo. No quedaremos aquí, entre vuela, un aloja, un aloja, un aloja, un aloja, un aloja, un aloja, un aloja. Aprieta con fuerza, que lo estoy sintiendo, el momento se acerca, grito y suspiro, sangre derramada, que llanto de un niño en la madrugada. Ha sido valiente, lo puse en su brazo, le besó en la frente, ya tiene tu hijo, fruto de tu vientre, me casa María, que el niño ya duerme. Gracias amanecía, gracias a que ya no se dormía María, el niño lloraba, o se sonreía, cantaba la estrella, me lo venía. Llegó la mañana, despertó María, mirando a su niño le dio con cariño besos de alegría, tremando el oriente, vinieron a verlo, era su destino y un largo camino para conocerlo. Pastores llevaron, a recién nacido, ropa y tal abrigo y leña de olivo para quitarle el frío. Se levantó la luna, estrella y lucero, que solo alumbraba la divina cara verde de los ciegos. Pastores llevaron, a recién nacido, ropa y tal abrigo y leña de olivo para quitarle el frío. Se levantó la luna, estrella y lucero, que solo alumbraba la divina cara verde de los ciegos. Gracias amanecía, gracias a que ya no se dormía María, el niño lloraba, o se sonreía, y hasta la estrella, a verlo, venía. Por el caminito que lleva Belén, una burriquilla María, yo sé. ¡Gracias! ¡Gracias!